¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vuelvo con un unboxing de la Phantom Blade de Assassin's Creed Unity. Esta es la hoja oculta que utiliza el protagonista del juego que es Arno. Realmente no he tenido la oportunidad de jugar este juego, pero siempre he querido comprar una hoja oculta. La que quiero conseguir es la de Edge Auditore, pero esa no la he podido encontrar. Como esta la encontré en la tienda Blockbuster con un descuento de 80%, pues decidí adquirirla. El precio original era de $1,299 pesos como pueden ver aquí. Un precio exageradamente elevado para lo que es esta réplica, ya que realmente no creo que lo valga. Pero como tenía un 80% de descuento, me terminó costando $260 pesos, que me parece un precio bastante justo. Entonces comencemos con el unboxing. Primero en portada podemos apreciar a Arno, que es el protagonista de Assassin's Creed Unity. En su brazo vemos la Phantom Blade, que es una hoja oculta como la de todos los asesinos, pero con la diferencia de que esta también es una ballesta, como pueden apreciar aquí. Así que él puede lanzar su hoja o una especie de flecha como la que se ve en la imagen. De este lado vemos una pistola de la caballería francesa, la cual podemos descargar para utilizar en el juego. Y esto es lo importante que hay en portada, realmente solo es el logo del juego, Assassin's Creed Unity. Vemos aquí el nombre de Phantom Blade y de este lado el logo de Ubisoft. Por un costado tenemos lo mismo, el nombre del juego y el nombre del arma. Por el otro costado lo mismo, con la diferencia de que aquí está Arno, el protagonista del juego. Por la parte de arriba, una vez más el logo y el nombre del arma. Y por la parte de abajo, únicamente advertencias y algo de información más. En la parte trasera es donde vemos las funciones de esta arma. Primero tienen la función de ballesta, que pueden ver aquí, la cual está lanzando una especie de flecha, como ya lo mencioné. Vemos la función de hoja oculta, la típica que ya conocemos de todos los Assassin's Creed. Y vemos la función que se llama en este caso modo secreto, que es cuando la hoja está oculta realmente, cuando no está en funcionamiento. Y vemos algo de texto aquí que me parece que es el nombre del modo en distintos idiomas. De este lado vemos algo más de información que realmente no alcanzo a apreciar. Pero igual se las dejaré ahí para que pausen el video y la lean. Por acá tenemos una vez más el arma de la caballería francesa. Y creo que es todo lo relevante. Ahora veamos el contenido de la caja. Bueno, antes cabe mencionar que la caja se ve algo decolorida, debido a que estuvo en el sol durante bastante tiempo. Y por lo tanto los colores ya no son como eran originalmente. Por eso se ve algo opaca la caja, pero realmente es un detalle que no me importa, mientras el contenido esté en perfecto estado. Bueno, veamos que es lo que incluye esta edición. Ya retiré el tape de este lado, para no batallar a la hora de hacer el video. Y aquí tenemos el interior. Vamos a ver. Para sacar el contenido de la caja tenemos este cartón, que es en el que se encuentra la hoja oculta. Está amarrada por la parte trasera con algunos alambres, los cuales retiraré en un momento para mostrarles la hoja oculta en funcionamiento. Tenemos también aquí un papel que viene siendo un instructivo de uso. Está explicado con imágenes, como pueden apreciar aquí. Y tenemos aquí el código descargable para el arma, el cual obviamente no mostraré. Aunque no tenga el juego ahorita, espero conseguirlo pronto. Bueno, entonces retiraré los alambres de esta hoja oculta y se los mostraré en funcionamiento. Y por fin aquí tenemos la hoja oculta ya puesta. Más adelante les mostraré los detalles del arma en sí. Ahorita únicamente les mostraré el funcionamiento. Primeramente está agarrada por velcro. Era de suponerse. Tenemos un botón acá arriba, el cual nos permite sacar la hoja oculta, como pueden apreciar aquí. La hoja oculta está justo en el dedo que se cortaban los asesinos antes de que Da Vinci realizara las modificaciones. Y a partir de ahí no era necesario cortarse el dedo. Tiene esta flecha, únicamente viene una, la cual se coloca por aquí encima. Aquí tiene un agujero, como pueden apreciar. Y engancha. Al presionar este botón de aquí arriba, se abre lo que viene siendo la ballesta. Aunque esto nomás es apariencia, realmente no tiene funcionamiento alguno. Y al presionar el botón que tiene símbolo de los asesinos, pues se lanza la flecha. Como pueden ver, ya no está. Realmente es un arma bastante bonita y creo que vale la pena si son fanáticos de la saga Assassin's Creed. Se puede ver muy bien portándola para un cosplay del personaje Arno. O simplemente de colección. Realmente es bastante bonita, aunque no es muy cómoda de portar. Bueno, ahora veamos los detalles del arma en sí. Ahora veamos con mayor detalle el arma. Como pueden ver, está compuesto en dos partes. Realmente estos al juntarlos van de esta forma. Se pegan estos velcros de aquí. Se pasa este otro por acá. Y de esa manera queda ajustado a su brazo. Este de aquí, que es la parte que va por encima. Es una especie de réplica de piel, como pueden apreciar aquí. Realmente es bastante bonito, ya que se ve junto con el arma en sí. Y lo único que lo hace ver feo es el velcro, pero lo bueno es que este queda tapado. Como pueden ver, realmente el detalle es bueno. Y no tiene nada que resaltar. Se ajusta de acuerdo a su brazo. Ya sea delgado o un brazo grueso. Y pues me parece bastante bien. De este lado tenemos el arma. Estas, como correas de aquí. Que tienen bastante detalle, como pueden apreciar. Tiene también lo que viene siendo una especie de villa. Son los que se ajustan en esta sección de acá. Están por ambos lados, por este y por el otro. Tenemos estas otras correas de acá. Que en realidad estas van únicamente pegadas con velcro. Técnicamente todo el arma se sostiene por velcro. Y tenemos este de acá. Que queda tapado con esto. Así que realmente el arma ya puesta se ve bastante bien. Aquí está el mecanismo para la hoja oculta. Como pueden ver, tenemos un pequeño botón debajo del símbolo de los asesinos. Que es el que libera la hoja. La hoja es una hoja retráctil, como pueden apreciar. Entonces al presionar el botón, sale. Está algo chueca. Hay varias partes de esta réplica que está en chueca. No sé por qué. No sé si será por el mismo calor del sol que desgastó la caja. Que haya doblado, pues, lo que es el arma en sí. O no sé si sea de efecto de fábrica. Realmente ocuparía ver un unboxing de esta réplica para ver cómo venían. Pero aquí tenemos el arma. Como pueden ver, también tiene bastante detalle. Y únicamente para ocultarla de nuevo, se presiona hasta que haga clic. Aquí en la sección de arriba, pues, ya les mencioné el botón S. Tenemos el botón que es el que dispara la flecha. Ahorita no la he colocado. Ya que les mostraré cómo se coloca. Tenemos esto que asemeja madera de aquí arriba. Realmente me pareció un detalle bastante bonito. Se ve muy bien. Lo único malo es que está chueca. Como pueden ver, este de aquí está hacia arriba. Y este de acá está hacia abajo. Es el único detalle malo que encontré a esta arma. Que varios componentes están chuecos. Vemos también que tiene detalle acá arriba. El círculo en medio. Y la flecha en sí también tiene sus detalles. Aunque este me parece de menor calidad en comparación del arma en general. A la hora de presionar este botón, pues, ya se los mencioné anteriormente, se abre la ballesta. Aunque esto únicamente es un aspecto estético. Porque realmente no tiene utilidad alguna. Lo que hace que el arma se dispare es el resorte que se encuentra ahí en medio. Entonces, al soltar ese bolo, se dispara. Y, pues, la cuerda, que es una cuerda bastante frágil al parecer. Es únicamente de adorno. Y solo está amarrado de este lado, como pueden ver, con un nudo. Un nudo que realmente, pues, como ya lo mencioné, no se ve muy resistente. Es una cuerda elástica, así. Pero, el puro adorno únicamente. Así abierta también se ve bastante bonita. Me parece que ya no hay mucho detalle que resaltar. Más que la colocación de la flecha. La flecha tiene dos sentidos. Este de aquí. Y el de este lado. Realmente va con esto. Hacia abajo, ya que es lo que engancha. Entonces, al meterla por aquí. Vemos que jala esto. Y hace clic. El clic agarra el seguro que se encuentra en esta sección de aquí. Que me parece que por la luz no podrán ver. Pues, al dispararlo. Lo único que hacemos es presionar esa parte de ahí. Me parece que ahí se puede apreciar bien. Entonces, la flecha va colocada de esa forma. Para que enganche con eso. Y como les dije al principio del video, o a la mitad, no sé exactamente. Realmente es una réplica bastante bonita para cualquier fanático de Assassin's Creed. Me parece que es una buena edición para la colección. Y me gustaría conseguir las otras ediciones que han salido. Que es la de Edge Auditore. Y también me parece que la de Edward Henry. O no, no recuerdo exactamente el nombre del protagonista de Black Black. Esta me gustó. Los únicos detalles que ya les mencioné después es la sección guita chueca. De la madera, de la ballesta y de la hoja oculta. Pero son detalles mínimos, realmente comparado con la calidad en general del arma. He visto en internet que mucha gente dice, o al menos eso decían con la hoja de Edge Auditore. Que era muy frágil y se rompía fácilmente. Realmente no sé qué uso le habrán dado. Pero al menos esta parece que sí es bastante resistente. Al menos el material de aquí, de esta sección de arriba, parece resistente. El único frágil en sí es la cuerda. Y esta sección de plástico que tenemos aquí, realmente no me da confianza del todo. Ya que parece un plástico distinto, un plástico más sencillo, más frágil. Pero me parece que con un cuidado adecuado no pasará ni un percance. En sí, esto es todo para el unboxing de esta réplica de la hoja oculta. Realmente, como ya lo dije, es una réplica que recomiendo. Si la encuentran a un buen precio, o si van a su tienda V-Store o Blockbuster, depende de en qué ciudad vivan y la encuentran. Pues me parece que por $260 pesos vale totalmente la pena. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.